Entonces ahí estaba la actividad de la playa, la actividad deportiva, la actividad recreativa. Sí, la gente envidió a las personas. Se ponió a la playa ese día, de punta a punta. Y porque lo tengo que decir, no sé en qué momento se me... me pasó no volver a hacer ejercicio, pero qué bueno hacer ejercicio. Sobre todo es en la playa, es muy bueno. Y vea, le voy a decir una cosa. Quidó ahora años atrás, aquí hacía ejercicio el perro y el gato. Todo el mundo. Salía de mañana, sagradamente, a hacer alguna clase de actividad deportiva. Trotar, jugar, qué sé yo. Y hoy son un poco las personas que se sostienen. La playa tiene una ventaja. Ustedes los equipan la pretemporada, muchas semanas a la playa, a buscar piernas. A buscar piernas. Sí, señor. Usted trotó, ¿no? Sí, señor. ¿Usted anda bien de piernas? Troté. No, no, por eso. Cuando usted trota es para fortalecer las piernas. Por lo menos mejor que un poco, sí. No, lógico, es importante. Yo puedo decir, mejor que Rafael Galeano, claro. Yo no le aguanto un troté a usted. Y él no le aguanta a nadie más. El único que le gana aquí es Rafael Galeano, usted. No le gana a nadie más. Lo cual de Giovanni lo revienta. Lo cual de Pedro, Pedro Valdés lo cual y lo revienta. Si a ti por la lectura acuerda dice... Usted está como una amiga mía, no cree en nada, amigo. Sí creo que le gana Rafa. De merita todo lo que salga de... Sí creo que le gana Rafa, sí creo que le gana Rafa, sí creo. Lejos. ¿Ah? Lejos. Le puedo dar media... En 100 metros, ¿cuánto le puedo dar? 50. 50 y me alcanza y me paso. Eh, señores, vamos a despedirnos con la festividad de Certegui, hombre. Se inunda anoche de Certegui. La cual se... No, eso es la... Lo hubiera tocado a Balciar a la noche allá, mire. ¡Ay! Y entramos donde usted andaba, ¿no? Ayer. Sí, por ahí fue donde estuvimos tomando la foto. Bendito sea, mire. O sea que fue terrible el aguacero. Y la creciente río también. Se lo dije a don Pedro sobre las 5, 5 y media. Va a llover. Sí. Sí, va a llover. Pero bueno, eso es un buen inicio también para... Para Certegui, que si no tenía agua. Y estas imágenes, ¿de qué hora serán, Pedro? Es de la madrugada. Es pinta de madrugada que el aguaceros... O sea que el parquecito bonito se inundó totalmente. También. ¿Ah, lo ahí se no es? Sí, ahí está. O sea, subió el río mucho entonces. Bastante, ¿no? Subió el río. Subió el río. Baja rápido, ¿no? Bueno, Certegui los espera este fin de semana, está de festividades, pese a esta inundación. No afecta para nada a las festividades. Sí. Y hay un avagador también. ¿Ah? ¿Avagador? ¿Avagador le dejamos a usted, señor? No. Hágale avagador. Vagador. Eh, hombre, nos vamos a despedir, pero nos dejamos con las festividades de Certe, que a todos muchas gracias, muy amables, por dispensarnos atención en esta hora, 34 minutos de informaciones en RTV Noticias. 1 y 5.30 de la tarde en repetición en Cable Selva, de Bahía Solano, 1 y 5 de la tarde en TV San Juan de Ismina. Ya inmediatamente se repite esta emisión. La pueden volver a ver a las 1 de la tarde y tranquilamente en la placidez del hogar a las 8 de la noche. El lunes, en punto de las 7, Dios mediante, más informaciones, buen fin de semana. Gracias por ver el video.